1, 2, 3, 2, 1 Superhéroes que son, son superhéroes y más Superhéroes sin capa ni alta Superhéroes que mueren, que saben llorar Superhéroes tan superreal Personas que eligen la banca de atrás Que incluyen al otro en sus planes Dos ecologistas que nunca jamás Salieron en ánima al planeta Hoy tan maya, feminista en Irán Floristas en pueblos chechenos Ateos en Texas o en Islamabad Sufriendo el rencor de los buenos Tanto ejemplo para servir Los hackers de Sherwood que eligen robar A bancos y a malos patrones Los hombres que besan sin miedo a papá Papás que regalan condones Travestis que miran de frente al dolor Detrás de sus ojos barrocos Mujeres que gritan, mi dueña soy yo Me quiero, me mando, me toco Tanta gente para imitar Superhéroes que son superhéroes Superhéroes que son superhéroes y más Superhéroes sin capa ni alta Superhéroes que mueren, que saben llorar Superhéroes que son superhéroes que son superhéroes Doctores que buscan calmar el dolor Y no derrotar a la muerte Pacientes que aceptan que el cuento acabó y piden que no los despierden, los Doquins, los Hitchens y los Baudelaire, los Maicones, los Vallejos, y aquellos que alzando la luz del placer, rehusan morirse de viejo, tanta chispa de humanidad. Superhéroes que son superhéroes y más, superhéroes sin capa ni alta, superhéroes que mueren y que saben llorar, supergente tan superreal. Supergente tan superreal. Supergente tan superreal.